muy buenas youtube bienvenidos a un nuevo vídeo hoy quería dar la opinión de ese nintendo diré que tuvimos el pasado martes 13 de septiembre vale a una hora un tanto difícil las 4 de la tarde de todo para poder reunirte y hacer un directo si tienes aplicaciones y atender y una ha sido la semana bastante complicada por tema laboral así que tampoco he tenido directo en el canal de tweets y bueno pues vamos a retomar un poquito esta semana la de noticias y demás y quería comentaros un poquito pues este tema en la noticia de este nintendo direct que a mi parecer y mucha gente está contenta no me ha gustado primero de todo me ha faltado algo y es lo que buscamos todos estoy cansado de los que filtran los insiders los leakers o como quieras llamarlos y cansado de esa gente que te dice wing waker hd el princess hd van a ser anunciados próximamente para switch porque esa noticia la vamos escuchando desde hace 34 años 34 años escuchando esa noticia para que luego no te saque nada y sabéis lo que pasa bueno anunciaron el trailer de celda como último trailer la gente se ha contentado un trailer muy muy corto donde puedes sacar muchas cosas y posiciones y demás ya están relacionando mucho con twilight princess pero ese juego sale en mayo 12 de mayo y nos hablan en el nombre tears of kingdoms vale pero hasta mayo no tenemos celda estamos en septiembre por lo que nos quedan como 7 meses 8 meses sin celda venimos del lanzamiento de skyward sword que fue en junio julio del año pasado es decir vamos a tener una dependencia enorme de celda y como entenderéis no vamos a tener wing waker ni twilight princess ya anunciado a última hora por parte de nintendo nintendo no lo ha lanzado porque tiene muchos otros títulos por delante nintendo no lo ha lanzado porque no quiere colapsar el mercado de sus propios juegos que están vendiendo muy bien nintendo no va a poner a la venta 8 meses antes del nuevo juego wing waker o twilight princess porque se chafaría el mismo nintendo nintendo ha creado ahora la sensación de querer tener ese juego sí o sí vas a tener una dependencia de celda va a ser el primer año sin celda desde hace mucho tiempo no hemos tenido ningún otro título vale entonces ahora mismo tenemos mucha dependencia de celda que va a hacer al lanzamiento aunque sea un éxito y al celda porque va a ser un éxito en su otra copia el rezo de igual ha vendido como 35 millones pues 30 millones es del celda yo creo que más vendido de la historia fears of kingdom va a crear esa sensación y wing waker hd y twilight princess hd podemos pensar que hasta el año 2024 como mucho como poco es decir hasta el 2024 no volverán otra vez los rumores de wing waker y twilight princess porque porque ni tres meses ni cuatro ni cinco meses después de lanzar el nuevo juego de celda se van a sacar el wing waker o el twilight princess y esa es la parte principal negativa de ese de nintendo direct de septiembre porque todos decían oye va a salir ese juego van a anunciarlo ya yo estaba esperando digo ostras lo vas a gastar en el mes de octubre en el mes de noviembre tengo que el próximo celda y va a salir y bueno aún arriesgamos va a salir es como el mario 64 que salió anunció así de golpe no no lo van a hacer no lo van a hacer o sea no olvidamos nos olvidamos dejemos los vídeos dejemos las noticias dejemos a los insiders dejemos al de club dejemos a todos estos que nos están diciendo no comiendo en la cabeza de que va a ser casi que arrepentino que arrepentino nintendo lo tiene y sabe que eso lo va a vender lo vas a ganar cuando ellos quieran otra cosa antes de hablar que de celda de este trailer es por ejemplo que salga miyamoto y nos sale de la aplicación de pigmin ahora mismo y supongo no sé cuántos jugadores tendrá entonces no es como pokemon go y que nos saquen la camiseta de pigmin 4 muy bien miyamoto me están viendo la camiseta en la tienda de store muy bien pero nos traiga solo eso a salir para hacer eso no o preséntate que anuncia a sacar el trailer de celda tú mismo saca otra cosa no es momento para pigmin yo no considero que sea el momento de pigmin hay que pigmin 3 deluxe lo jugué tengo pigmin 1 y pigmin 2 en el q pero no es el momento para pigmin tienes otras sagas pingmin hace 20 años min hace 20 años tienes otros títulos y es starfox que lo tienes abandonado ahora mismo tienes f 0 tienes un montón de sagas abandonadas el aniversario de kirby vuelven a insistir un aniversario de kirby ya que donkey cone ha cumplido años hace poco que lo tenéis abandonado dejar a kirby que estáis sacando como 300 juegos de kirby últimamente no sois capaces de sacar ni un joshy últimamente no entiendo qué insistencia fidel en lo mismo estáis colapsando el mercado de fire emblem y houses y al free jobs vale otro fire emblem ahora ese diseño de ese personaje está vosotros lo veis bien y yo le veo la cara y esos colores a mí no me pegan lo siento pero los colores del pelo de ese personaje no me gustan nada entonces dio y aparte juegos que te colapsa no os saquéis todo el rato los mismos juegos os de 40 a 50 horas auto pad traveler auto pad traveler es un juego a mi parecer es un juego demasiado largo vale me pasó con el 1 que lo tengo a medias y son juegos que para mí me parece que son juegazos yo no voy a comprarme auto pad traveler 2 cuando auto pad traveler 1 no me lo ha pasado porque porque es más de lo mismo en el estrategia y que es un modo diferente de juego la misma estética me está costando terminarlo un poquito vale porque no hay tiempo para todo tenemos que dosificar y repartir el tiempo que tenemos en cada juego y si hay un juego que te llama un poquito más que el otro pues intentas pasarte ese pero llegamos al momento en que nos colapsamos un poco en todos los juegos que tenemos y es lo que pasa últimamente con con nintendo si aparte tienes otra otra máquina o una xbox o una play y los compartes tienes dos plataformas ya te vuelves loco perdido no hay tiempo para tanto por tanto a mí me parece bien el anuncio auto pad traveler 2 para mí no va a ser general crónicas 3 lo tengo ahí no lo ha empezado vale pero sé que son de esos juegos que o si no lo coges en el momento luego te va a costar mucho encontrarlo y eso es un problema importante yo no quiero comprar un juego en digital yo no quiero juegos digitales los digitales pues mira el modo que impasó de más me gusta pero juego que compro como que quiero tener el físico me gusta muchas cajas me gusta mucho en el juego para recordarlo yo veo el empaque del juego y digo usted qué guapo es no quiero juegos digitales prefiero juegos físicos no hay tiempo para todo vale entonces el referente no tenemos ningún mario no tenemos nada que seguramente está trabajando en un mario y después venga después de celda no tenemos el recopilatorio de metroid pero como puede contentar a todo el mundo que salga el trailer de celda que sabemos que tenía que estar al caer que sabemos que iban a anunciar el nombre porque lo sabíamos si nintendo no anuncia en este directo de septiembre el nombre del nuevo celda ya es para pegarles directamente tenían que hacerlo sí o sí lo que no puede ser es que nos conformemos con un trailer de un minuto 20 no tenemos que exigir un poquito más señores no podemos aplaudir a nintendo por cada cosita que haga hay cosas que hacen bien y hay cosas que hacen muy mal entonces advanced wars por ejemplo es un juego que a mí no me llama todavía lo tienen parado no sabemos ni fecha todavía de lanzamiento ni nada por el tema de la guerra bueno pero es que el call of duty va a salir el nintendo dejaros de tonterías y sacar cosas que las tengáis que sacar no lo dejéis paralizados por el mundo porque guerras va a haber siempre con cosas que dices no le distante importancia es como cuando se dijeron que iba a parar el directe en reino unido no le distante importancia a las cosas que suceden en el mundo vosotros tenéis vuestros planes los sacáis directamente pero en trailer de celda si parece guapo puede estar muy guapo pero ojo que hay mucho que se han animado a celda desde brezo de wild muchos son fanáticos de celda desde brezo de wild él la lleva muchos años señores tiene 35 años la saga no olvidemos esto no vayas con el cartel de fan de celda cuando sólo te has pasado un celda pero todavía no sabes nada yo no digo que haya empezado desde el principio ni me hago el abanderado de celda de lo que me da rabia es que haya gente que se cree súper entendida de celda cuando sólo ha jugado al rezo de wild seguramente sólo se haya completado el modo historia y ya cosas que poder controlar un poco el entusiasmo porque había gente no celda estar retirando el vídeo guapo que guapo para que tengas que hacer el primo un poco delante de la cámara para que te vean pero otra cosa es el fantasma número uno y decir que chula no nos vendáis la moto porque muchos no hay jugado en celda hasta en la switch muchos no habéis jugado a ningún juego de nintendo hasta la switch cuando veis las ventas que tiene switch os animáis a jugar a la switch es lo que pasa y poca cosa más a mí está bien bueno ha estado bien porque es una marca nintendo es una máquina de hacer juegos hay muchos juegos de parties que llegan que me parece mentira que hay juegos que no han llegado todavía que están llegando ahora pero bueno está bien lo que pasa que los juegos que no son de nintendo vender en nintendo lo tienen bastante jodido pero sigan vendiendo porque tienen un amplio un amplio número de consolas que tiene que entiendo que pueden venderlo bien por lo general bueno pues nos quedamos con la pena si la pena yo me quedé mucho con esa pena de ese wing waker hd y todo el princess hd en menor medida que wing waker pero también me hubiera gustado jugar a todas las princesas a mí skyward sword se lo pueden haber ahorrado el año pasado ya no se haga uno de estos dos y este año el otro pero bueno así también nos quedan un poco más más sabor de boca que mejor suerte en wing y poca cosa más tenemos como avanza pero lo veo lo veo jodido y hasta pasado mayo tengamos un título fuerte ya en nintendo porque todo se va a centrar en en el celda que sale en mayo el pokemon que está en noviembre y alguna cosa más pero los tres primeros meses a lo mejor nos sorprenden que no el juego y poca cosa más nos da la sensación que a veces compréis los juegos de nintendo jugáis una semana y después ya no lo disfrutáis el mario strikers que ahora por fin están sacando personajes están sacando a didi y a paulín están sacando personajes que dirían que ha salido el lanzamiento que no sé por qué los meten en dlc gratuitos pero los meten ahora porque no habéis esperado a completar el juego un poquito más con esos personajes demás y lo habéis metido ya directamente que necesidad tenéis de sacar ese juego tan rápido bueno pues parece que nintendo últimamente pues dice te saco el juego y luego te voy sacando las partes el wii sports lo mismo switch sports lo mismo no te sacan en el golf con juegos que sí lo has disfrutado un momento pero si te colapsan ya otro tipo de juegos en modo historia y demás esos juegos ya no los vas a jugar o sea que alguien te anime a jugarlos en los demás ojo que se quedan ahí y te llama la atención un momento un día volverás a jugarlo pero al día siguiente no volverás a seguirlo es igual que los modos de historia completan los modos de historia y ese juego se queda ahí en la estantería y no vas a jugarlo hay que mirar muy bien lo que vamos a ir haciendo porque bueno si nintendo llega hasta la medida también de sacar juegos así a lo bestia habrá que mirar cuáles y cuáles no bueno eso es como en todas estas y demás eso a veces es bueno servicios como el game pass que seleccionas el juego después de haberlo probado y pero bueno también te jode que un juego que tengas comprado te sale y luego gratuito pero bueno la medida de cómo te compras una cosa y luego a la semana la rebaja en el área se entra siempre dentro de lo normal pues esto es todo gente espero que os haya gustado el link del directo que habéis disfrutado la verdad que ha sido 40 minutos moviditos y que algún momento ha sido un poco pesadito pero bueno podría haber sido peor no se han dejado ese celda un minuto y medio bueno está bien pero me hubiera gustado más saber de él y veremos por dónde va la historia si realmente tiene algo que ver con twilight princess porque decían que se parecía mucho donde venía y a ver por dónde se relaciona porque claro luego para encajar todo en la historia principal la línea temporal a ver en qué línea temporal al final está preso de wild donde podemos tirar pues decían que al final la línea de wing waker después de lo de ganón y demás vamos a ver por donde se sitúa al final el brezo de wild porque siempre hay dudas y si nintendo pues puede salir bien el entuerzo de ese porque se metieron en un jaleo con las diferentes líneas temporales de ocarina of time que no sabemos muy bien al final cómo lo resolverá espero que os haya gustado este vídeo os habéis de darle suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo punto y 1 1 1 y 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 3